El guanaco reinaba por estas tierras que habla precisamente de esa proteína. En este lugar que se llama Vientos Australes vamos a conocer a Claudio Biscupovic y nos va a mostrar cómo hacer longanizas de guanaco. ¿Cómo estás Claudio? ¿Llegué y entré? ¿Así de pronto? ¿Cómo te va? Qué placer. Oye, muchas gracias por recibirme. ¿Tu apellido de origen? Croata. Mi apellido Biscupovic es de origen croata. Mis abuelos por parte de mi padre eran miguelantes croat. ¿Y estas tradiciones de ser jamones nace un poco de ellos, de la preservación? Sí, nace un poco de eso de poder seguir con la tradición que tenían ellos que se está perdiendo hoy en día. Bueno, yo partí con los jamones como tradición y después... ¿Jamones cruz curados? Sí, jamones de cerdo curado. ¿Pero Coasumo al principio qué hacías? Yo lo hacía para mí. Bueno, venían mis amigos, mis amistades, mis familiares y pensaron, oye, ¿por qué el otro año no me haces uno para mí y yo te lo pago? ¿Por qué está tan bueno? ¿Le empezó a gustar lo que hacías? Le empezó a gustar y se empezó a pasar la voz de que se estaba continuando con una 35 y se estaba perdiendo. Entonces, por ahí, y cuando ya lo probaban y veían, no, si está bueno, si está bueno, entonces empecé a ser más conocido y empecé a aumentar la producción. Conozcamos los productos de Don Réspo. Perfecto. ¿Te parece? Vamos. Don Luis. ¿Qué, señor? ¿Ya me habían hablado maravillas de usted? No me digo. ¿Me dijeron que era la mejor longaniza de guanaco y la preparó usted? Absolutamente. Pierna de guanaco. Cuarto trasero. Costilla de guanaco. ¿Y la costilla? Sí, esto, bueno, el porcentaje de carne de cerdo que le ponemos. Y es una carne roja, además, ¿no? El color ahí se nota comparado con el cerdo de... bien oscura, digamos. Ah, y acá, ¿aquí se van a colgar las ochas también? Sí, lo voy a borrar. ¿Y estas ochas llevan cuánto tiempo aquí? No, esa vez están desde hoy, todo un par de horas. Bueno, después las revisamos, vemos cómo está el color, si están bien sequitas, la contextura. Como pueden ver, el tacho ahumador, donde prendemos lenga, una vez que tenemos fuego, tiramos a cerrín. ¿Y aquí hay un tronquito prendido? Un tronquito de lenga. De lenga también. Una vez que se prende, dura tres, cuatro horas, que entonces, o a veces lo dejamos y se prende nuevamente, se prende la mañana, se deja cuatro horas y en la tarde se prende nuevamente. Eso evita también que nos ahumemos nosotros y andemos todos ríos. Hoy se pasó. Aquí está la inversión de la empresa, ¿no? Exactamente. Aquí hay alrededor de 200, 300 jamones. En realidad ahora, a esta altura del año, está bajando la cantidad porque la producción masiva se hace en invierno. ¿Por qué tiene que ser en invierno la producción? Para que no le entres en bosca. Hay una cosa de volumen, a diferencia del volumen de una pierna de cerdo, la pierna de, aquí están las piernas de? Las piernas de guanaco. De guanaco. Y estas piernas de cordero. ¿Se demoran menos tiempo? Se demoran menos tiempo. Increíblemente, estas de cordero se demoran más que las de guanaco porque el guanaco tiene más grasa. El guanaco es tan magro que tres meses ya está listo. ¿La primera lámina la tiró así? Bueno, la primera función. Tiene esa función que tira la lámina una rea de otra o la desplaza hacia adelante o hacia los costados. Ya. ¿Quedan estos, después se pierden un poco estos agujeritos que quedan entre medio donde los agarra? Sí, sí, eso se pierde. Oye, increíble, realmente increíble cómo quedan. Oye, ¿y el diseño? ¿Cómo trabajaron para el diseño? Bueno, trabajamos con una agencia de publicidad y aquí ya nos hacen todos los diseños, nos hacen los etiquetados. ¿Ah, y es refrigerada y todo? Sí. Ah, la camioneta, refrigerada y todo. esta tienda la teníamos hace diez días. Ah, pero esta reciéncita nuevita de paquete. Totalmente nueva. ¿Y cómo ha sido la recepción? Porque hay harto turista en esta época. Muy buena e igual llama mucho la atención los turistas nuestras piernas de jamón. Para tomarle fotos, todo eso. Oye, y algunos jamones también, otros jamones de jabalí que vemos aquí de ciervo. Trabajamos con todo eso y los productos, los vientos australes que son los productos nuestros. Tenemos jamón de cerdo, jamón de cordero, jamón de guanaco. ¿Qué pasa con el guanaco? ¿A la gente le llama la atención? Sobre todo a los turistas. Y bueno, y tiene harta aceptación igual acá en público general, acá hay gente de Punta Arenas igual lleva bastante lo que es guanaco, jamón, las ronganizas. Felicitaciones por su marido y qué bueno que trabajen en familia. Felicitaciones. Sí, de eso se trae. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la visita. Gracias. 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 Gracias.